En Entérate Barranca Bermeja, el sacerdote y docente Jorge Andrés Restrepo realizó el libro recomendado esta semana titulado Cuentos Completos del escritor Jorge Luis Borges. ¿Por qué decidí leer este libro que estoy recomendando hoy? Este libro se llama Cuentos Completos de Jorge Luis Borges, que es un argentino, fue uno de los escritores más prominentes del siglo XX. Lo decidí leer porque como estoy cursando una maestría en Humanidades, en una materia que se llama Filosofía y Literatura, abordamos a Jorge Luis Borges y me llamó la atención algunos cuentos que me tocó leer de él, como un cuento que se llama El Inmortal y otro cuento que se llama El Alef. El Alef es una letra, como por decir la alfa, que es una letra del alfabeto, pero es del alfabeto de varios idiomas, del árabe, se menciona en otros idiomas también pues de las regiones orientales. Cabe resaltar que el escritor argentino Jorge Luis Borges, gracias a la creatividad de sus textos y su originalidad al escribir, fue el ganador del Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, no solo se destacó por sus libros, sino también por sus cuentos, ensayos, poemas, obras, entre otras posturas literarias. Por ahora estoy degustando este, sabe rico, lo recomiendo, son cuentos cortos, es un hombre que no es dogmático, no toma posiciones férreas, extremistas, es un hombre muy abierto al diálogo y respetuoso con todas las religiones. Aquí encontramos temas de la iglesia católica, temas judíos, temas arábigos, hindúes, encontramos personajes que fueron bandoleros y que dejan de pronto una enseñanza aquí. En el libro recomendado, cuentos completos, los lectores encontrarán diferentes historias, personajes, temáticas y realidades cotidianas que lo harán ver la vida desde otra perspectiva. Sabemos que el cerebro es un músculo y hoy en día, pues con tanta caloría, tantas azúcares, pues la gente comenzó como a tornarse a los gimnasios, a ejercitar el cuerpo, pero también hay que ejercitar el cerebro, es el músculo más grande. Inclusive voy a tomar pronto el atrevimiento de utilizar un meme que le pregunta a una muchacha, a otra, ¿qué es mejor tener grandes? ¿los senos o la cola? Y entonces ella le dice, el cerebro que nunca se cae. Entonces yo pienso que leer es un ejercicio que nos hace más grandes, pensar más, criticar más respetuosamente. Para el docente Jorge Andrés Restrepo, leer es una pieza fundamental para el aprendizaje de la comunidad. También aporta un mensaje afirmando que leer abre la mente y el conocimiento.